buenos días hoy nos encontramos en trinchera sonora y aquí estamos calentando el fierro para herrar unas becerras y mientras calienta vamos a tomar un cafecito un café ranchero con leche bronca bueno mientras calienta el fierro aquí vamos a preparar un café ranchero con café instantáneo azúcar y vamos a ir por la leche bronca muy rico la tierra es para que no se caliente el fierro al momento de agarrarlo pues no te quemes las manos y el fierro de errar vas cuánta van a errar tres tres becerros creo que vamos a errar bueno ya terminamos el cafecito y ya se calentó el fierro ya vamos a errar el logotipo mire y el cerro de trinchera del pueblo donde empezó el proyecto y y Gracias. 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 ¡Papá! 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 ¿Papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Papá! ¡Mamá! Bueno, hay que ver a fogata. Ya cerraron los becerros. La razón por la que se erran es porque se pueden perder. Ya no puede ser ganado, puede ser robado. Y esa es la razón. El ranchero lo gira para saber que son de él. Y si les gustó, denle un like. Dejen un comentario de que otros videos quieren ver. Desde aquí en la región de trincheras del desierto de Sonora. Suscríbanse al canal y muchas gracias. Y hasta la otra.